La gente de Jesús María ya eligió su intendente. Me parece que lo que corresponde es que como gobernador, si los corredores se me aligen, yo trabajé junto a un intendente que ha mostrado capacidad de gestión, que ha hecho Progresa Recibida, que ha sido ratificado a través de la gente y respalda sus gestiones. Y eso es lo que corresponde. Ya pasó la elección de intendente, ahora tenemos que ver cómo en el futuro podemos hacer juntos de que Jesús María progrese más. Lo que dijo Bocco es que usted dijo antes de la elección que apoyaba a Gabriel Friza en lugar de a Mario Bocco, que era el candidato de los corredores. Ustedes tienen grabada mi declaración de apoyo a lo que eran los candidatos de la elección y no debo hacer más comentarios. Adelante.